Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los lectores de quienike.com. Estas son las noticias más importantes de este miércoles 21 de junio de 2017. Al término de un encuentro entre los presidentes de Colombia y Francia, Juan Manuel Santos y Emmanuel Macron, el mandatario francés repudió el atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá. Sin embargo, dijo que esto no afectará el respaldo de su país al proceso de paz en Colombia. Una excusa médica impidió que el excongresista Otto Bula asistiera a la comisión de acusaciones para entregar la que sería su declaración juramentada, esto por la indagación preliminar que se le adelanta al presidente Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue al general Carlos Enrique Rodríguez, actual director de Escuelas de la Policía, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. En noticias de Bogotá, como Óscar Llanes, fue identificado el hombre que golpeó brutalmente a una mujer dentro de un ascensor en la localidad de Chapinero. Esto no fue todo, el hombre también la prendió contra un joven que intentó defender a la mujer y recibió 35 días de incapacidad. Y en noticias deportivas, Atlético Nacional anunció la salida del técnico Reinaldo Rueda, en su reemplazo llega el español Juan Manuel Lillo. Para ampliar esta y otras noticias, no olvide ingresar a www.quienique.com y seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como arrobaquienique. Quienique.com, somos el placer de saber, ver y oír más.